estás bien aquí eso ponte cómoda me presento soy pablo chagra y me encanta el chisme ok a mí también la cabina se llama pv ya sabes este es un lado que nadie más va a ver y que tú es la única regla se sea ponme atención lo que se hable aquí no se habla afuera lo que pasa en el cuartito se queda entre tú entre yo y entre los miles que te están viendo ahorita en vivo porque esta es una transmisión en vivo en serio claro saludos a todos más saludos a mi país honduras los amos ahorita al final mandamos saludos ya quiero sacarte el chisme primero oye lolita cortés qué onda cómo te sentiste frente a lolita dijo grita mucho pero tú qué sientes ay yo en ese momento me sentí dios mío yo según cantaba bien digo yo pero bueno este me sentí nerviosa digo yo a bueno si ya piensas está bien ella sabe este andaba fónica también di todo mi esfuerzo pero pero bueno grito y de que dijo que estás verde verde estás verde verde medio verde pero si el mango verde es rico y madura es mejor y aquí venimos a madurar venimos verdes para madurar también esa es la actitud y por eso aquí la gente está mandándote muchos saludos muchos besos les santas todo el país está vuelto loco y oye de los jueces que están ahí enfrente digo ya hablamos de lorita pero quién es el que más o la que más te impone que si te genera y como que dices hoy pero es que tal hay quien me da miedo es cabito porque sí después de que me dijo tú tienes te ves muy soberbia y altonero y si te sientes así o sea es que yo me metí en el papel de la canción pues o sea me metí en el papel pero la canción era llama por favor eso era más como de rogar que de soberbia y yo así así metiéndome en mi papel según yo tratando verdad de hacer interpretación y resulta que soy soy soberbia y altonera oye y encantó mucho tu look en las redes era de las botas pero el pelo pero todo el outfit o sea porque una cosa los críticos los críticos que tienen su opinión respetable y todo pero ya la gente acá afuera estaban vueltos locos con toda la onda que traías de la bota pero hasta arriba de verdad todo el fiercí ay qué bueno porque primera vez que me ponía algo así fíjense ahí cómo te sentiste con eso pues me sentí sexy claro es importante la actitud son otros rollos de vestuario me encantan eso sí oye cuéntame el sábado te vas a enfrentar a alguien quién es con qué canción como te sientes ya entró aquí ya nos dijo que lo pones nervioso pero acuérdate que no puedes decir nada le pongan nervioso pues es que mira te consideran una rival fuerte de verdad yo les quiero mucho a todos todos tienen un talento exageradamente buenísimo y si son competencia pero los veo con admiración les veo con admiración y cada vez que los veo cantar disfruto obviamente son mi competencia también claro pero tenencia pero eso no quita que como lo cortes no quita lo valiente exacto sí oye entonces con qué canción va a ser y cómo te sientes es una de es un electro pop es ponche es ponte cava cava sí vive vive de cava ya la habías escuchado antes nunca y hoy la escuché por primera vez y me encanta tiene un mensaje no sí me encanta porque es un estilo que los dos compartimos los dos tenemos como el mismo estilo la misma energía entonces vamos a hacer una buena competencia perfecto y para el domingo qué canción como te sientes esperamos de ti me tengo que cantar del artista que es pelos y también amanda miguel ok y qué canciones como dice no te acuerdas no te va a pasar eso en el escenario decía porque años él me mintió él me mintió él te dijo que te amaba y no era verdad y ya te ha mentido alguien y te han dicho que se ama, o sea, si la vas a sentir muchas veces me ha mentido y cuando cante esa canción, esa persona la va a sentir mi mirada, va a llevar el mensaje de Estesia, viajando hasta, ay no, no, no entonces, para el domingo, ¿cuál crees que es tu reto principal, basada en lo que pasó este fin de semana? pues para mí, el domingo, mi reto principal es que, pues que los jueces, pues digan que no grito es una canción muy fuerte y en la que aman, la que aman la cantante original, pues les da mucho nada y pues la canción es gritar o sea, gritar con estilo con estilo con voz, pero si no caigas en lo que ya te dijeron, y tampoco en imitación, porque ya ves que a muchos les dijeron, oigan, no hay que imitar con su propio estilo, pues ya yo con el pelo no me pueden decir nada, porque así nací perfecto, sí, 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 es parte de ti y te digo, es un estilo que a todos contagió, oye, digo que a todos gustó yo ya me ando acá, volviendo loco, Cecilia, manda saludos, por favor, saludos a todos saludos a mi país, precioso Honduras los amo conquistando México, conquistando México, a los mexicanos también, me caen bien los mexicanos, me caen bien los Honduras todo el mundo me cae bien, de este mundo de este planeta, de donde sea, saludos espero que voten por mí, los amo mucho y aquí estoy, voy a dar lo mejor siempre, eso es así, esa es la actitud pues te agradecemos mucho, recuerda que no puedes comentar nada, esto es entre tú, entre yo y entre los miles que nos están viendo, exactamente un candadito, nos vamos a poner los amo, gracias es de aquí, éxito ¡Veis! ¡Gracias!